Salomo Braha, bienvenidos a nuestro estudio diario del Dab Yomi. Hoy vamos a estudiar el Dab Yud Dalet, la página 14, como los días de cuarentena, no, eso es una broma, día 14, página 14 digo, y vamos a empezar al final de la página 13, vamos a compartir, únicamente a partir de donde vamos a estudiar, la 14, no tengo los 13 a mano, así que vamos a, el principio lo decimos directamente de aquí. Estábamos viendo la Mishná, que nos decía cuáles son las alajot que se enseñaron en el altillo de, en el altillo de, de Aliyah, Sher Hananiah, Ben Jistiyah, Ben Goren, Ben Garón, perdón, y entre ellas habíamos dicho que hubo las discusiones entre el Chamaí, Betilel, y que ese día se fijaron las alajot, etc. Entonces estamos viendo así, dice, ¿Quién es el Tana que sostiene que el que come una comida impura de primer grado y el que come una comida impura de segundo grado? Mipsel Sele, en lo referente a invalidar la terumá al tocarla, la invalida, volviendo la impura de tercer grado. Entonces, como se explicó en la introducción, la terumá, es decir, la terumá era la parte de la cosecha que se separaba, que le pertenecía al cohen, puede llegar a una impureza de tercer grado como máxima. En ese caso, la terumá se considera inválida, basul, y no impura, ya que no puede transmitir su impureza a otra terumá. Siendo así, cuando la mishná menciona que quien come una comida impura de primer grado o de segundo grado inválida, inválida la terumá. Quiere decir que la vuelve impura de tercer grado, y por eso la Gemara deduce que la mishná, que la persona que ingiere una comida impura en primer grado, solo se vuelve impura de segundo grado. Entonces dice, Tamoye, en lo referente a impurificar la terumá al tocarla, y ahora estamos ya en nuestra página, mitive, perdón, esta es la catorce, perdón, me equivoqué de página, no tengo la catorce, voy a bajarla ahora mismo. Un segundito, perdón. Entonces, ahora sí, vamos a poner la página en la que estamos, perdón, y entonces ahí dice, en lo referente a este tipo de impurificación, dice, lo metamos. Es decir, no la impurifican, volviéndola impura de segundo grado, de tal forma que esta a su vez invalide otra terumá por contarla. ¿Quién es este Tana que dice esto? Amarraba la Barajana, dijo Agarraba la Barajana. De Biyoshuahi, esta es una enseñanza que fue hecha por Biyoshuah. Como se enseñó en una mishná, en el fratado de Tahros. El que come una comida impura de primer grado, se vuelve él mismo impura de primer grado, e impurifica la terumá al tocarla, volviéndola impura de segundo grado. Hemos dicho que la impureza va decreciendo. Con lo cual, esta terumá tendría a su vez la capacidad de invalidar esta terumá. El que come una comida impura de segundo grado, se vuelve él mismo impura de segundo grado, e invalida la terumá al tocarla, haciéndola impura de tercer grado. El que come una comida impura de tercer grado, es decir, únicamente podría ser una terumá, un cohen, se vuelve el mismo impuro de tercer grado, y no puede invalidar una terumá al tocarla, volviéndola impura de cuarto grado, sino que solamente puede invalidar la situación de sacrificio, que son los únicos alimentos que pueden inscribirle una impureza de cuarto grado. La Biyosua Omer, la Biyosua dice por su parte, el que come una comida impura de primer grado, o el que come una comida impura de segundo grado, se vuelve el mismo impuro de segundo grado, y solo puede invalidar la terumá al tocarla, volviéndola impura de tercer grado. Ahora bien, el que come una comida impura de tercer grado, se vuelve el mismo impuro de segundo grado, es decir, sería repetido, se subiría un nivel, solamente con respecto al códex que toque. Volviendo el impuro de tercer grado, con lo cual ese códex tendría que subir la capacidad de invalidar otro códex al tocarla, volviendo el impuro de cuarto grado. Pero no se vuelve impuro de segundo grado con respecto a la terumá. Es decir, que si toca terumá, esa seguiría pura. La comida, es decir, el códex que toca la terumá, seguiría pura. Bueno, el caso en el cual la discreparon los zanayim, de que por una parte no hay impureza de tercer grado en alimentos juli, y por otra, la terumá y los kodashín, que se impurifican, están prohibidos comerlos. Ahora dice, la llamada dice, la comida impura de tercer grado, a la que nos referimos es un alimento juli, es decir, que no tiene santidad, que en lo concerniente a vigilar que no adquiera impureza, fue tratado conforme a la ley de pureza de la terumá. Vemos, perdón, en los tiempos de la Mishnah y de la Gemara, era obligación de todos los talmideja jamim, los sabios, los seruditos, adoptar la costumbre de tener cuidado de no impurificarse, y también de mantener en estado de pureza los alimentos juli que comían, los alimentos sin santidad que comían. Asimismo, había kohanim que adoptaban esta misma costumbre para familiarizarse con las leyes de pureza, que obligatoriamente debían cumplir cuando tenían contacto con la terumá, y los kodashim. En esa costumbre, había dos niveles, tratar los alimentos conforme a la ley de la pureza de la terumá, o tratar los alimentos conforme a la ley de la pureza de los kodashim. Vemos que, según David Joshua, a diferencia de David Eliezer, el que come una comida impura, de primer grado, se vuelve el mismo impuro de segundo grado. Según David Eliezer, quien come una comida impura, no puede volverse impuro de un grado menor que el de la comida. Ya que existe un caso en la Torah, en el que la carne nevelá de un ave pura, es decir, nevelá es un cadáver, donde la carne no impurifica al que la toca, y aún así impurifica al que la come. David Eliezer, por su parte, sostiene que al igual que cuando se transmite una impureza, el receptor adquiere un grado menor al del transmisor, también en este caso, el que come una comida impura, quede impuro en un grado menor al de la comida. ¿Bien? Así es como se explica en el Tratado de Julín, y en la Tocesta, y en el Tratado de Tadarot, en otros muchos lugares se explica todas estas leyes de pureza e impureza que son un poquito complicadas, la verdad. Muy bien. Dice, O'hel, O'hel, Bishon, de O'hel, O'hel, Shení, Maitama, Dasyubé, Gabanantumam. Entonces, la Gemara, tras identificar al Taná, de la Mishnah de Zabim, procede a explicar los motivos de los diferentes decretos que se mencionan en dicha Mishnah. El que come una comida impura de primer grado, y el que come una comida impura de segundo grado, perdón, perdón, ¿por qué motivo secretaron los sabios que transmite impureza a la Tenuma? Entonces, el que la Gemara dice, Porque a veces la persona come comidas impuras. Y para acompañar la comida, agarra sin darse cuenta bebidas que son Tenuma, y se las pone en la boca y las invalida. Cuando se tocan las comidas impuras, ella tiene la boca, porque tiene una prohibición de invalidar la Tenuma. Es decir, a priori, yo no puedo invalidar la Tenuma. Para evitar este tipo de situaciones, los sabios decretaron que quien coma comida impura, se vuelve impura de segundo grado. Y de esa forma, la persona consciente de que impurifica la Tenuma al tocarla, perderá el hábito de acompañar sus comidas impuras con vinos de Tenuma. Sobre el que bebe líquidos impuros, ¿por qué motivo decretaron los sabios que transmiten impureza a la Tenuma? Y que la Gemara dice, Porque a veces, cuando la persona bebe bebidas impuras, como el vino impuro, y le apetece comer algo, y sin darse cuenta, agarra comidas que son Tenuma, y antes de tragar la bebida, pone en la boca comida de Tenuma y la invalida, cuando ésta toca el líquido impuro que ya tiene en la boca. Perdón, hay una pregunta. Voy a ver. Un segundito, voy a ver el chat. Se oye lejos. Se oye lejos. Vamos a tratar de oír más cerca. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha mejor ahora, Israel? Mejor. Muy bien. Entonces dice, Haynuaj, este es exactamente el mismo decreto que dictaron sobre la comida. Si el decreto es sobre el que come, ¿qué necesidad había de decretar específicamente sobre el que bebe? Es decir, lo que ha dicho uno sobre la comida es lo mismo que han dicho sobre la bebida. Si ya lo decretaron sobre la comida, ¿para qué hay que decretarlo o al revés, sobre la bebida? ¿Para qué lo decretaron sobre la comida? Contesta la Gemara y dice, Mau, de tema, es necesario hacer las dos enseñanzas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo podría haber pensado? Ha, Shejije, Behalo Shejije. Es decir, podría haber dicho que en una situación en la cual la persona acompaña la comida con una bebida es frecuente y la sospecha de que la persona recurra a una bebida de Terumah es fuerte, mientras que la otra situación, la de que la persona le apetezca comer algo mientras bebe no es tan frecuente y la sospecha de que en esa situación eche mano a una comida que es Terumah no es frecuente. Por eso la Mishnah tuvo que enseñarnos que también sobre la persona que bebió bebidas impuras decretaron que ésta invalide la Terumah a pesar de que la sospecha de que pueda llegar a echar a perder la Terumah no sea tan fuerte. Y sobre el impuro que después de sumergirse en un migbé mete la cabeza y la mayoría de su cuerpo en aguas que fueron extraídas del lugar natural en el que se acumularon. ¿Por qué motivo decretaron los sabios que transmita impureza a la Terumah? ¿Se explica la Gamara? Porque al principio las personas impuras se sumergían en las aguas de las cuevas acumuladas en cavidades que contenían por lo menos 40 seín de agua de lluvia que debido al tiempo que permanecían ahí eran pestilentes. Es decir, hacían un tipo de migbé en aguas que no eran aptas para agua aunque tenían la cantidad necesaria de agua pero eran aguas malolientes y entonces no era válido. Y después como se habían sumergido en ese migbé que olía mal se echaban sobre ellos aguas limpias extraídas de su fuente natural para quitarse el mal olor que dejaba en el cuerpo las aguas pestilentes. Y con el paso del tiempo lo que comenzó siendo una práctica higiénica las personas impuras empezaron a hacerlo como algo fijo pensando que era parte del proceso de purificación es decir que lo que hace la costumbre es decir al principio la gente sabía porque se duchaba por así decirlo se echaba agua limpia después de meterse en ese migbé que era un migbé de agua estancada aunque era casher pero era agua que olía mal pues se metían dentro después salían oliendo mal y se echaban se lavaban con agua limpia al principio lo hacían por eso después la gente empezó a hacerlo de manera como si fuese parte de la de la acción de purificarse las rurales en Tum al ver el error que cometía la gente los salvos decretaron sobre aquellas aguas extraídas que eran en las que la persona impura se sumergía después de haberse sumergido en el migbé que transmitan impureza y por eso la gente iba a dejar de hacerlo porque después de purificarse en el migbé que ya no era ese caso en el que olía mal entonces ya nos iban a echar por encima ese agua limpia Maikeba ¿qué significa que empezaron a hacerlo algo fijo? ¿cuál fue exactamente el problema que dio origen al decreto? la cámara explica Amarabaye dijo Abaye el problema es que decían lo siguiente no son solamente estas es decir las aguas del migbé las que purifican sino que decían estas y estas las del migbé y las extraídas en conjunto son las que purifican es decir las dos cosas juntas son lo que hacen que consiga la purificación y la cámara objeta Amar le daba y le dijo Rababaye Maí nos camina y qué consecuencia problemática tiene pensar erróneamente que que las aguas extraídas ayudan a purificar si de todas formas se sumergían en las otras las del migbé es decir al fin de cuentas se purificaban que más que ellos piensen que las aguas extraídas ayudan a purificar si de todas formas se tienen que meter en el migbé y lo van a hacer entonces no va a pasar nada entonces la cámara rectifica la razón y dice el amarraba más bien dijo Rababaye el problema fue que decían lo siguiente no son estas las aguas del migbé las que purifican sino que son las otras las aguas extraídas las que purifican y un error que habría llevado a que la gente dejase de utilizar el migbé para purificarse y solamente se purificase a través de aguas extraídas y anular una ley de la Torah que establece que la purificación solo se obtiene a través de la inmersión en el mundo y sobre la persona que está pura al que le cayeron en la cabeza la mayoría y la mayoría del cuerpo tres loguín de aguas que fueron extraídas de su lugar natural ¿por qué motivo decretaron los sabios que transmiten pureza a la terumá? si esta persona no utiliza las aguas extraídas después de una inmersión en un migbé y nunca va a llegar a pensar que purifica pues se la llamará impusieron un decreto de impureza también en ese caso porque si no fuera por este el otro decreto no perduraría pues si los sabios hubieran decretado que solo el impuro después entonces las personas impuras al ver que el puro que se echaba aguas extraídas sería puro habría pensado que a ellos tampoco les afectaba y habrían continuado con su costumbre de bañarse en aguas limpias previamente extraídas de su fuente natural y nos habrían sumergido en el migbé dejarnos sin efecto el decreto y sobre un sefer de las sagradas escrituras ¿por qué motivo decretan los sabios que transmiten pureza a la terumá? porque al principio los kohanim solían guardar las comidas de terumá junto al sefer y solían decir este es decir el sefer Torah tiene santidad y la terumá también tiene santidad y la idea es guardarlo juntos que van cuando los sabios vieron que el sefer Torah se echaba a perder a causa de los ratones atraídos por la comida de la terumá se cuentaban el lugar donde se guardaba entonces decretaron sobre el sefer Torah que tuviese impureza para la terumá y así la gente los kohanim dejarían de poner la comida junto al sefer Torah para que el sefer Torah no se estope y sobre las manos que no se cuidaron expresamente del contacto con una impureza ¿por qué los sabios decretaron que transmitan impureza? debido a que las manos de la persona siempre están haciendo algo y sin que la persona se dé cuenta pueden tocar lugares sucios y después tocar la terumá y ello además de ser un desprecio para la terumá hace que la terumá se vuelva repugnante y nadie la quiere comer lo que equivale echarla a perder algo que la Torah tiene prohibido es decir todas estas cosas nos están hablando de situaciones en las cuales los sabios decretaron sobre algo que a priori no tenía por qué impurificar que impurificaba a las personas que eran susceptibles de comer la terumá ¿para qué? para que la persona no llegase de una manera involuntaria a hacer que la terumá deje de ser comestible y es algo que está prohibido por la Torah que es hacer inválida la terumá la demanda antes de proseguir con el análisis de los decretos profundiza acerca del decreto de las manos también las manos que acaban de tocar un sefer un libro de las sagradas escrituras invalidan la terumá al tocarla por un decreto de los sabios y la cámara expone el motivo dice a causa de lo que dijo el que agarra un sefer Torah que está desnudo es decir sin un paño que lo envuelva será enterrado desnudo es decir hay una prohibición la lajá prohíbe tocar el pergamino del sefer Torah desnudo es decir hay que poner el talib o como hacen los sefaradín marroquíes que ponen una tela por encima pero no se puede tocar el pergamino de manera directa y la cámara se sorprende de la sabiduría del castigo a Herom salcadataj acaso enterrarlo desnudo acaso se te puede ocurrir que la persona se merezca este castigo por tocar directamente un sefer pero la cámara explica él ama a Rabizera más bien así es como dijo Rabizera la intención de Rabbi Barnah fue la siguiente Herom veló misbot el hombre que se había enterrado desnudo sin misbot porque a causa del desprecio que le hizo al sefer le serán arrebatadas todas las misbot que hizo en su vida y no recibirá recompensa por ella la cámara de nuevo se sorprende veló misbot salcadataj dice sin la recompensa de las misbot que hizo acaso se te puede ocurrir que reciba un castigo tan severo por tocar directamente un sefer torah el aema Herom veló otamisba más bien lo que quiso decir David Barnah es que será enterrado desnudo sin la recompensa de aquella misbá que lo llevó a agarrar el sefer torah tanto si lo agarró para estudiar torah como si lo agarró para enrollarlo y guardarlo y fue precisamente para evitar que la gente transgrediera esta prohibición de agarrar un sefer sin antes cubrirlo con un paño que los sabios que los sabios decretaron que quien lo toque directamente el pergamino sefer torah sus manos se vuelvan impuras de segundo grado e invaliden la teruma tras mencionar que los sabios decretaron dos decretos respecto a las manos el de la mishnah tratado de Zavim y el de la veredita anterior le hagan la pregunta y cual de los dos decretos sobre las manos decretaron primero el que estableció que todas las manos que no se cuidaron expresamente del contacto estén impuras o el que estableció que todo aquel que toque un sefer torah desnudo se consideran impuras de segundo grado la camarada analiza dos posibilidades dice si decimos que aquel decreto el que afecta todas las manos lo decretaron primero pasamos a la de que van dado que sobre aquellas decretaron primero que estén impuras entonces ¿para qué haría falta el segundo decreto? ¿acaso las manos que tocan un sefer torah desnudo están excluidas del conjunto de manos que no se cuidaron expresamente para que los sabios tengan que decretar que ellas también se consideran impuras e invalidan la teruma? entonces más bien sobre estas sobre las que tocaron un sefer decretaron primero y después decretaron sobre todo el resto de las manos ¿bien? y la camarada continúa entonces con el análisis de la Mishnah del tratado de Zabim y cita el octavo decreto Utbul-Yom que es un Tebul-Yom ¿bien? el Tebul-Yom teníamos aquí la explicación para que para que sepamos de qué estamos hablando perdón voy a volver un poco para atrás el Tebul-Yom dice literalmente significa sumergido del día se denomina una persona impura después de que se sumergió en un Mishbe para purificarse el Tebul-Yom debe esperar hasta la puesta del sol para estar totalmente puro es decir ya hizo la Tebila para completar su proceso de purificación pero aún así como habíamos visto en el tratado de Berajot en la primera página que aún así era necesario la puesta del sol ¿sí? entonces a eso se le llama Tebul-Yom dice Tebul-Yom de Oray-Tahu Tebul-Yom ¿cómo puede ser que este uno de los 18 decretos si la ley que establece que sigue impuro hasta el anotecer es una ley de la Torah como dice el versículo se pondrá el sol la persona que durante el día se haya sumergido en el Mir-Yom se volverá pura y después comerá de las cosas sagradas después de la Gemara y dice Seme-Nikan-Tebul-Yom quita de aquí de la lista de los 18 decretos el decreto del Tebul-Yom pues la ley que establece que sigue impuro hasta el anotecer es de la Torah y no un decreto de los sabios volvemos entonces a la Mishnah al noveno decreto de la Mishnah de Zabim y dice y las comidas que se impurificaron con líquidos impuros y pregunta la Gemara las comidas se impurificaron con líquidos de qué tipo si dice que se impurificaron con líquidos que se impurificaron a su vez a causa del cuerpo muerto de una criatura rastrera es decir un reptil o algún tipo de insecto que transmite la impureza es decir la Torah enumera ocho criaturas rastrera ocho tipos de sheratzim y sus cuerpos pueden impurificar personas y utensilios comidas y bebidas al tocarlos ya que su grado de impureza es el de una batumah el cuerpo muerto del resto de las criaturas son puras y por ende no impurifican puede ser que ese líquido se impurificó por un sherez de oraitanihu eso no se entiende ya que en este caso la ley que establece que el líquido se impurifique impurifique la comida perdón es una ley de la Torah y no un decreto de los sablos pues según la Torah la criatura rastrera del sherez es un ab atumah es un origen de tumah y se convierte en impuro de primer grado al líquido que toca y este líquido a su vez vuelve impura de segundo grado las comidas que toca lo que hace que éstas invaliden la terumah por contacto como dice el versículo toda comida que se coma sobre la que haya caído agua que caiga dentro de un utensilio de arcilla que previamente se haya impurificado con una criatura rastrera se impurificará y toda bebida que se beba que caiga en todo utensilio de arcilla que previamente se haya impurificado con una criatura rastrera se impurificará donde vemos que los líquidos se impurifican incluso cuando caen dentro de un recipiente que previamente se impurificó con una criatura rastrera como un sherex y por más razón se impurificarían si tocaran la criatura rastrera directamente por eso concluye la gamara Ela Bemashkina Bahim Mehamad Yarair más bien hay que decir que las comidas a las que se refiere la Mishnah se impurificaron con líquidos que se impurificaron a su vez a causa de las manos que no fueron cuidadas estresamente de tocar una impureza las cuales se consideran impuras de segundo grado por un decreto de los sabios y aunque según la Torah una impureza de segundo grado no puede impurificar una comida o bebida julín sin santidad los sabios decretaron que los líquidos que toquen algo que invalida la terumá por ejemplo las manos se vuelven impuros de primer grado e impurifiquen la comida al tocarla y esta al volverse impura de segundo grado invalide la terumá por contar y este es un decreto que dictaron debido a los líquidos que se impurificaron a causa de una criatura rastrera los cuales tienen una impureza de primer grado en tal situación la ley establece que estos líquidos vuelvan impura de segundo grado la comida que esta invalide la terumá es de la Torah al decretar que todos los líquidos se vuelven impuros de primer grado independientemente de la impureza que toquen los sabios quisieron evitar que la gente al ver que los líquidos que tocan algo impuro de segundo grado no se impurifican cometieran el error de pensar que los líquidos nunca se impurifican y ni siquiera cuando tocan una criatura rastrera que es impura entonces si lo vimos aquí dice la llamada termina el análisis de los decretos con la cita del décimo decreto ¿quién es? perdón visita en tiempo de cuarentena y entonces dice los utensilios que se impurificaron con líquidos impuros de Itam de Itam de Itam de Itam de May los utensilios que se impurificaron con líquidos de qué tipo y le vamos en el mezquín de Zab si dice que se impurificaron con los líquidos del Zab como el flujo irregular que emite por sus genitales o su saliva o su orina de Oray Tanihu todas esas cosas se impurifican por ley de la Torah y no un decreto de los sabios pues los líquidos del Zab son Abatumah y convierten en impuros de primer grado los utensilios que tocan y estos a su vez convierten la Terumah en impura de segundo grado y escriben como está escrito Rehiyarok Azab Betahor dice el versículo en Vayikra y cuando escupiera un Zab sobre alguien que está puro éste lavará sus ropas y se bañará en agua y estará puro hasta la noche donde vemos explícitamente que la saliva del Zab impurifica a la persona y los utensilios en caso en este caso las ropas algo que solo es posible si la saliva es Abatumah y se aprende de este mismo versículo con lo que con lo que tenía un hombre puro en la mano se impurifique es decir si la saliva del Zab cayó sobre algo que una persona pura tenía en la mano la persona se impurifica por cargar la saliva aunque no la está tocando directamente y por eso concluye la Gemara y dice más bien hay que decir que los utensilios a los que se refiere la Mishnah se impurificaron con líquidos que a su vez se impurificaron a causa de una criatura rastrera de un Shere que al ser Abatumah los volvió impuros de primer grado y aunque según la Torah una impureza de primer grado no puede impurificar utensilios los sabios decretaron que los líquidos vuelvan impuros de segundo grado de los utensilios y estos por ende invaliden la Terumah que los toque y este es un decreto que dictaron a causa de los líquidos de Zad como su saliva o su orina los cuales en un caso similar causan que la Terumah se impurifique según la Torah al decretar que todos los utensilios que toquen una impureza se vuelvan impuros de segundo grado los sabios quisieron evitar que la gente al ver que los líquidos que previamente habían tocado una criatura rastrera no impurifican utensilios cometiesen el error repensar que los utensilios nunca reciben impureza de un líquido ni siquiera de los líquidos de Zad lo que podría haber provocado situaciones en las que los utensilios se impurifican la Terumah por una ley de la Torah es decir nuevamente estamos viendo que los sabios lo que están haciendo es poner una barrera en todos los temas de pureza e impureza hay barreras muy estrictas de los sabios ¿por qué? porque las cosas que la Torah marca como que impurifican hay casos que podríamos ver que la Torah no impurifica pero que la gente al ver que el otro caso no llega a impurificar podría pensar que de ninguna manera el utensilio recibe impureza y entonces en caso de que algo que la Torah sí prohibió recibiese impureza la gente pensaría ah bueno pero como es un utensilio que no recibe impureza no no tendrían en cuenta y acabarían invalidando la Torah entonces lo mismo pasa aquí dice un 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 líquido que se impurificó por un shered por una criatura rasera por un reptil vamos a decir según la ley de la Torah no debería impurificar el utensilio pero los jajamim lo decretaron así ¿por qué? por los líquidos del Zab que sí se impurifican por ley de la Torah entonces la gente ¿qué podría pensar? un utensilio que recibe un líquido no se impurifica ¿sí? ¿por qué? porque si recibe agua que suba en contacto con un shered no se impurificó entonces si llegase a caer un escupitajo o algún tipo de líquido de un Zab diría bueno pero los utensilios no se impurifican por contacto con un líquido impuro y entonces pondrían ahí tenumá y estarían incumpliendo una ley de la Torah entonces los jajamim dijeron ¿sabes qué? cualquier tipo de líquido los consideramos que impurifican los utensilios y así la gente nunca va a meter tenumá en un utensilio que suba en contacto con algún líquido impuro espero que se haya entendido eso la verdad es que es bastante hay que tener estar muy concentrado en lo que son todas las leyes de Tumaita y que las manos sean consideradas impuras de segundo grado ¿acaso fueron los discípulos de Shammai e Hilel quienes lo decretaron? Shammai ve Hilel y Hilel pero si ellos fueron si fueron ellos mismos Shammai e Hilel quienes lo decretaron es decir eso no es una ley que se enseñó de los alumnos de Shammai e Hilel sino que fueron los mismos Shammai e Hilel que lo decretaron en detalle como si se enseñó una verita es decir Yoseben Yohanam de la ciudad de Yohanam y Yoseben Yohanam de la ciudad de Yerushalay decretaron impureza sobre la tierra de las naciones estableciendo que la tierra de los gentiles impurifique como un muerto ¿sí? ¿por qué? porque dice los sabios dictaron en este decreto por la sospecia de que en cualquier parte de ella haya un muerto enterrado ya que los gentiles no se cuidaban de enterrar a los muertos en sitios señalados y la cámara más adelante menciona qué fue exactamente lo que decretaron y sobre los utensilios de vidrio estableciendo que reciban impureza a pesar de que en la Torah no es en la Torah no es escrito que reciban impureza Shimon Menchetah Tiken Ketubah Leishah de Gazartum Ah Al Kele Matajot Shimon Menchetah decretó la Ketubah de la mujer estableciendo que el marido escriba en la Ketubah que todos sus bienes garantizan el pago de la Ketubah de su mujer en caso de divorciarse de ella o de que ella quede viuda y decretó impureza sobre los utensilios del metal estableciendo que reciban impureza Shama y Beilel Gazrutum Ah Al Ayaday y Shama y Eilel decretaron impureza sobre las manos al establecer que si no se cuidaron expresamente del contacto con la impureza sean consideradas impuras de segundo grado y vemos que fueron Shama y Eilel los que dictaron este decreto y entonces como puede ser que la Mishnah del tratado de Yaday lo incluya en la lista de los 18 decretos que dictaron sus discípulos entonces y si vienes a decir que en realidad fueron Shama y sus discípulos e Eilel y sus discípulos los que decretaron esa ley ya que ellos estuvieron presentes en los debates y en las discusiones y en las decisiones de los 18 decretos que se dictaron en la vivienda de Hanediyah en Gizkiyá en Garón y eso es lo que quiere decir tanto la veredad anterior como nuestra Mishnah entonces yo te voy a objetar y voy a decirte de Amada Viuda a Amar Shmuel pero como puede ser que dijo la viuda que dijo el nombre de Shmuel Shemona Azar Davar Shemona Azar Davar Shemona Azar Davar Gazru Bishmone Azar Nehleku en 18 decretos dictaron los sabios ese día y en los 18 decretos habían discrepado hasta entonces los discípulos de Eilel y de Shama y solo que ese día hicieron un recuento y los sabios de Bet-Shamay superaron en el número de Bet-Hilel estableciéndose la ley de acuerdo con su opinión y sin embargo ellos no discreparon más que en tres lugares en la Torah oral de Amar Rabuna pues dijo Rabuna Es decir dijo Rabuna en tres lugares en la Torah oral discreparon en Yilel y Shamaay y en ningún otro lugar más Más adelante la Gemara nos va a decir cuáles son nuestros tres lugares La Gemara propone otra solución y de nuevo la rechaza Bejitema y se dice que primero llegaron ellos es decir Shamaay e Ilel y decretaron que las manos sean consideradas impuras pero solo establecieron que se ponga en duda la pureza de la Terumah a causa del contacto con ellos como ocurre con la Terumah sobre la que tenemos duda de si se impurificó según la ley de la Torah lo que implica que no se puede ni comer ni quemar sino que se debe dejar que se echa a perder y posteriormente llegaron los discípulos y decretaron que se quema la Terumah a causa del contacto con las manos como se debe hacer cuando tenemos la certeza de que una Terumah se volvió impura según la ley de la Torah yo te voy a objetar Behamar Ilfa ¿cómo puede ser si ya dijo Ilfa Yadayim Tejilat Gezeratán Listrefa el decreto que estableció que las manos que las manos se consideran impuras ya desde el principio del decreto obligó a la quema de la Terumah que se impurifica con ella pero la que será perdón la que mará resuelve la aparente contradicción y dice Ela Atu Inhu Gazur Beloki Blumina Ihum más bien hay que decir que primero llegaron ellos es decir Shamay e Ilel decretaron que las manos que no se cuidaron expresamente de tocar impurezas sean consideradas impuras y establecieron que se queme la Terumah a causa de esa impureza pero las personas no les aceptaron un decreto tan riguroso quedando en suspenso y a este se refiere la veredita Y después vinieron los alumnos los discípulos y decretaron igualmente que las manos sean impuras y que haya que quemar la Terumah y esta vez las personas si les aceptaron el decreto y por eso está incluido en los 18 que fueron dictados en la vivienda de Hananiyab en Gizkiyab en Gano pero todavía resulta dificultoso tanto lo que dice la Mishnah como lo que dice la Benetit porque en verdad que las manos se consideren impuras el rey Shilomah lo decretó la mala viuda de Amar Shmuel pues dijo la viuda en nombre de Shmuel en el momento en el que el rey Shilomah estableció la ley de los Eruvin es decir esos límites que nosotros hacemos para poder transportar en un dominio público durante Shabbat y el lavado de manos y entonces entonces vamos a ver el final de esta enseñanza y dice así para acabar el estudio de hoy dice Ata entonces llegó primero primero llegó Shlomó el rey Shilomó y decretó que las manos que no se cuidaron expresamente de tocar una impureza sean consideradas impuras con respecto a los Kodashim y posteriormente llegaron ellos es decir Lili Shammai y sus discípulos y decretaron también que lo sean con respecto a la muy bien con esto vamos a concluir nuestro estudio de hoy bien en la página Ted Vav página 15 del tratado de Shabbat muchas gracias por uniros muchas gracias por seguir las clases y mañana vamos a tratar de hacerlo en un horario un poquito más tarde para que todo el mundo pueda unirse no sé a qué hora acaba Shabbat en España pero vamos a tratar de adaptarlo y mañana seguiremos que tengamos un Shabbat Shalom un Shabbat muy especial en el que desgraciadamente vamos a tener que estar en casa sin poder salir para hacer tefilá y que tengamos el mérito de que muy pronto podamos salir nuevamente y hacer una tefilá plena ahora que nos falta ese valor de la tefilá podemos valorar realmente cuán grata y apreciable es la tefilá en miñán para Kadosh Baruj Hu y para nosotros que nuestras palabras de estudio sean para dar de Juá Shelemah y pronta y completa de Dan Ben Beruria de Perla Batester de Benjamin Yaacov Ben Yishak y entre todos los enfermos de Am Israel que Kadosh Baruj Hu nos mande pronto Besor Otobos dime Israel te escucho tu pregunta